Hola. Hola. ¿Se llegaron? No, estuve esperando. Vamos a chamar. Vamos. ¡Apura, adeo! ¡Ven yo acá, corrento! ¡Chao! 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 ¡Venga, si vete! ¡Ay! Sí. ¡Ago! Vale, voy ahora. ¡Rapá, si estoy yo con Marcia, que me he hecho más bien a ella! Vale. ¡Chao! ¡Chao! ¡Amañán! Hay mitos de que te suicidaste. ¿Es verdad que tu marido mató hoy? Eso me vence No, no, no Teníamos que habernos despedido Esto no puede ser ¿Qué pasa? ¿Cómo despedirnos? Teníamos que haber feito así Eh, están me llamando ¿Qué pasa? ¿Quién es? 666 ¿Qué pasa? No 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 Gente morta Pero Chico No puede ser People die No Eso no me estaba Eso no me estaba antes No me estaba Esto está recente Es sangre Es sangre Es sangre Rapazes, vámonos de aquí Vamos Vamos Corre 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 Gracias. Gracias. Gracias.